¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el vídeo del día de hoy vamos a abrir todas las cajas de guantes que hay en el juego. Como veis, hay un montonazo y he comprado 6 de cada una. A ver, ¿qué es lo que cae? Así que vamos al lío. De hecho, lo guapo de esta apertura es que vamos a ver todas las skins que contiene cada caja. De momento, caja revolución. Una caja que ha bajado bastante de precio, pero que desde mi punto de vista tiene el AK, que es una barbaridad. La M4 de los Otakus, la Temukao y poquito más que destacar, no la AWP Dualidad, pero la Doodle Lord me gustaba más. La M4-1S, no sé. Lo que nos importa que son los guantes, chicos y chicas. Y una cosa que nos ha enseñado, los guantes que pueden salir, los estaréis viendo ahora mismo en pantalla sin lugar a dudas. Que los dejo por aquí apuntados, los Pykes, los Amphibius, los Omega. Sería una absoluta barbaridad. También, por supuesto, el Crimson Web, el Marvel Fade. O sea, esta caja no está nada, nada mal en cuanto a guantes. Y la siguiente contiene exactamente los mismos. Así que, hora, chicos y chicas, de sacar nuestro primer dorado del año. Un dorado que se nos está resistiendo. Pero son 42 cajas, por lo tanto, en teoría, tenemos como un 10% de conseguir esos guantes. Y como sabéis, no sé por qué, he sacado muchísimos más cuchichos que guantes, en teoría. La probabilidad es exactamente la misma, pero se me acaban resistiendo. Aún así, caja muy interesante esta revolución, porque como digo, tiene el AK, tiene el M4, que son dos skins que si os salen, seguramente tengáis en vuestro inventario. Hay cajas que veremos más adelante que las skins que contiene las armas no son las mejores del mundo. Os presento Skins Monkey, vuestra página de confianza para tradear skins. Para utilizarla, tendréis que registraros y poner vuestro trade link. A partir de ahí, la página envía los intercambios instantáneos, ya que cuenta con un inventario increíble de skins y también con su port 24-7, por si tenéis cualquier duda. Si utilizas mi link que está en la descripción, podréis reclamar 5 dólares utilizando el código BLACK. A partir de ahí, solo tendréis que hacer tradeos para reclamar el dinero. Y dos, tendréis un 5% extra en vuestro depósito, que se añade al porcentaje que os da la página. Así que, ¿a qué esperáis para probar Skins Monkey? Vamos a la Clutch. Aquí, el arma, sin lugar a dudas, que ha destacado muchísimo, es esta M4A4, Neo Noir. A mí, personalmente, también me gusta mucho la Stinfalo, está bastante guay. Hay la Cortex, Mortis, pero creo que esta caja, desde mi punto de vista, es peor que la Revolución. Contiene exactamente los mismos guantes, ¿vale? Por si teníais la duda, las cajas son exactamente iguales en cuanto al objeto dorado. Así que, vamos con la segunda cajita, chicos y chicas. Y, por cierto, el vídeo va a ir de menos a más. ¿Por qué motivo? Porque vamos a abrir cajas de operación, como la Operación Hydra, que si no me equivoco, está a 18 euros. Sé que lo acabo de comprar y no lo recuerdo muy bien, pero el precio, la verdad, es que es bastante elevado. Y por eso se utiliza muchísimo la caja de Globes, ¿vale? Que fue la primera caja de guantes, porque si tú vas a la Hydra, te vas a gastar una barbaridad. Tienes la Unita IG, es cierto, pero lo normal es que te comas un boniato, ¿no? Por no decir otra palabra. Ahora, ok, último turno, chicos y chicas, de la caja Clash. A ver qué es lo que contiene, a ver si nos sorprende con algo. Ojalá sean unos VICE y, bueno, de momento, un arma de categoría morada. Vale, turno de la caja Retroceso. Es, sin lugar a dudas, el arma que más me mola es esta USP. Printstream, la VP, no me acaba de convencer, está acá también. Si fuera de categoría roja, yo creo que valdría muchísimo dinero. Y por el resto, nada que destacar en cuanto a guantes, los estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Desde mi punto de vista, chicos y chicas, los Slingshot deberían ser lo mejor que nos puede tocar. Con los Nox, que se están poniendo muchísimo de moda esos guantes negros. Y el resto no es que sean excesivamente caros, es que te pueden tocar unos guantes de 60 euros. Por lo tanto, las cajas que vamos a abrir ahora, las tres siguientes, desde mi punto de vista, son las peores cajas que podéis abrir en cuanto a guantes. Y como me toque uno, a lo mejor me tiro por la montaña más alta de Andorra, que la estoy frecuentando mucho últimamente. ¡Vamos al lío! He visto ya un par de rojitas, chicos y chicas. Yo las rojitas no las quiero. Ah, bueno, y luego toca la caja Snakebite, que es una caja que no abro desde hace mucho tiempo, porque si no me equivoco, es de las más baratas que hay en todo el juego. ¡Pero venga, retroceso! ¡Vamos! O sea, los Nox, los que son negros, me encantaría sacarlos, porque están aumentando bastante de precio y es que han recibido una mejora visual, ¿vale? Y por lo tanto, ahora la gente está intentando ir a por ellos, buscando a ver si hay suerte. ¡Vale! ¡Última caja retroceso, chicos y chicas! ¡Venga, va! Dame una alegría, por favor. Que llevo desde aquí demasiado tiempo y tenemos una P90. ¿Esto está bugueado o siempre ha sido así? O sea, no la recuerdo para nada. Ok, vamos a la picadura, chicos y chicas. Vimos guantes, como os he dicho. Personalmente es una de las peores cajas que hay en el juego en cuanto a skins, pero bueno, tenemos en la capizarra que no está nada mal. Esa Glock también se puede salvar. En cuanto a las armas de categoría roja, pues esta posiblemente sea de las peores que hay. La USP, el traidor, yo creo que es la única que podríamos decir que es interesante. La M4A4, personalmente, yo diría que es de lo peorcito que hay. Oye, nos ha tocado el AK. Nada mal, Factory New. De hecho, vamos a ver el precio, que yo creo que debe estar bastante, bastante guay. Son 9 euros de skin por una morada. Oye, yo ahora mismo lo compro porque esta caja vale céntimos. Así que más o menos amortizada la apertura de la picadura. Y ahora me toca una Derseligle en algo degastado. Esta track estoy flipando porque me está dando los mejores drop. La peor caja, los mejores drop. Así es como me va en la vida, chicos y chicas. Venga, va, por favor. Nos toca ahora la M249. Y ahora, chicos y chicas, las cajas que quedan, vais a flipar, quedan tres cajas. Dos son de operación. Y créanme que son bastante, bastante, bastante caras. De hecho, en esta operación Broken Fun, que es una operación que personalmente a mí me gustó muchísimo. Cuando subieron en el tráiler fue una barbaridad. Ojito, primera rosa del día de hoy. Una TQM. Te quiero mucho. Bueno, no tengo novias, pero al menos mi juego me dice que me quiere. Muchísimas gracias por darme cariño, Valve. Muchas gracias, Raven. Lo que iba a decir, chicos y chicas, en la operación Broken Fun, a mí me moló bastante cuando salió. Y me sigue dando cosas interesantes. Ok, vamos a ver qué skins contiene, chicos y chicas. La última caja que contiene los guantes que os he enseñado antes. Pues evidentemente, la M4-1S es una maravilla. Si nos toca, sería increíble. La Glock también me parece preciosa en cuanto a skins. 15 rosas, seguramente la mezcla monstruosa sea la mejor. Y por el resto, yo diría que nada que destacar. Recuerdo, caja de operación, caja que vale dinerito, chicos y chicas. Y vamos a ver lo que nos da. Vamos a ver si nos da, por favor, ese objeto tan deseado, ese objeto moradito. Aunque personalmente, voy a ser honesto, chicos y chicas. Yo quiero que nos dé el guante en las dos últimas cajas porque ahí está el guante más caro de todo el juego que os mostraré, evidentemente, si nos toca en un estado de Factory New. Os recuerdo, chicos y chicas, que los guantes son muy difíciles de conseguir en Factory New porque la gran mayoría van del 6% al 7%. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente, cuando tienes una skin, va del 0 al 7% para que sea Factory New. Por lo tanto, pueden salir bastantes. Pero cuando se limita al 6%, solo tienes un 1% de probabilidades de que te toquen en ese estado. Por lo tanto, es extremadamente complicado y por eso son tan codiciados. Vamos con la caja de guantes primero. Sé que va antes la de la operación Hydra, pero esta es cara por los guantes que contiene porque por skins, como veis, no merece mucho la pena. De hecho, las estaréis viendo ahora mismo en pantalla los guantes. Sin lugar a dudas, chicos y chicas, los Pandora son los mejores. En Factory New se pueden ir a más de 5 cifras, lo cual es una absoluta barbaridad. También los Superconductors si te tocan en un buen estado. Los Headse están a más de 6.000 pavos. Los Crimson Kimono, por favor, también sería una barbaridad. Y esos serían como los guantes que más estamos buscando. 6 oportunidades, caja, que si no recuerdo mal que vale 4 o 5 euros cada una. Por lo tanto, vamos a gastar bastante dinero. Y ya, en la de la operación Hydra, ni os cuento, chicos y chicas, que esa caja me ha sacado... Uf, me ha costado, me ha costado pagarla porque básicamente con esta caja consigues lo de la Hydra. Ahora, lo que pasa es que en la Hydra es cierto que hay skins y, por supuesto, que hay menos cajas por el tema de que es una caja de operación. Pero si queréis los guantes de ambas cajas, abriré esta. O sea, te sale muchísimo más barato, muchísimo más a cuenta y tienes muchas más probabilidades de conseguirlo. Seguramente, esta caja en cuanto a skin sea top 3 de lo peor que hay en el juego. Un día me gustaría hacer un ranking de qué caja considero cuál es la mejor o la peor. Si os gustaría ese vídeo, por favor, decidmelo en los comentarios y reventad el vídeo a like, recuerdo. Vale, Operación Hydra. Vale una barbaridad de precio. Y esta es el arma codiciada, que es la Unita IG, que es un arma que vale bastantes cientos de euros. Tenemos también la 5-7 Hiperbesia, que cuando salió gustó muchísimo. Por el resto, personalmente, no diría que hay mucho que destacar, la verdad. A mí, por ejemplo, me gusta mucho esta USP. Me parece que de las azulitas son las mejores. Entonces, 6 oportunidades y con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Por favor, dame un cuchillardo. Bueno, cuchillardo, ya estoy borracho. Dame unos guantes de la Operación Hydra. Estoy recordando, no sé si alguna vez he conseguido guantes. Diría que no. Así que, ¿qué es lo que ocurre, chavales? Que estas cosas están para romperlas. Vamos a conseguir los primeros guantes. Tenemos 4 oportunidades. Una caja tremendamente cara. Tenemos 3. Oye, también con la Onita IG me iría muy contento porque si nos toca la Onita IG diría que hemos amortizado toda la apertura. Un arma de categoría roja sería sensacional. Y si no nos toca, chicos y chicas, pues lloraremos una semana más con las aperturas de los miércoles. Que la racha que llevo ya... ¡Uuuh! Hubiera sido mejor la USP. Es que si me toca la USP en Factory New creo que vale bastante dinero. Última apertura. Y con esto acabamos la apertura de 42 cajas. Y nos ha dado 42. ¡Uy! Nos ha tocado en muy mal estado, tío. Nos ha tocado en muy, muy mal estado. A ver. Nos ha tocado el AK. Nos ha tocado una rosa. Pero, chicos y chicas, no hemos conseguido el objetivo que teníamos. Lo intentaremos la semana que viene como siempre. Y a vosotros. Desear. Ojalá lo hayáis pasado bien. Que hayáis disfrutado. Y si ha sido así, realmente el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Un saludo! Y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!